¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. En combate complementario, la teoría Welter y a 8 asaltos se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 66 kilos exactos, 6-6, con un récord de 26 peleas. 13 ganadas, 11 perdidas, 2 empatadas, 2 ganadas por knockout. De Paraje Pavón, provincia de Buenos Aires, Martín Ruiz. Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza, 66 kilos 600. 6-6, 600, con un récord de 6 peleas ganadas, 5 por knockout. Oriundo de Venezuela, radicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representante del Almagro Boxing Club, Jonathan Hernández. Primer Round Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, aguantamos cacharro. Muy bien. Buenas noches. Choque internacional, Venezuela-Argentina. Elfino Hernández. Elfino Hernández, así lo dice incluso su cuenta de Instagram. Buenas noches, señores. Vamos a datos oficiales del mismo protagonista. La orden de stop, hace un paso atrás sin golpear. Y su cinturón, probablemente, ¿no? Choquen los guantes. Las indicaciones de Maganini. Van a nuestro cámara. Este Maganini. El gesto entre serio y pícaro del árbitro. En la previa a este combate... ...de semifondo. Aquí en la sede del club, Rosario Central. Donde nos han recibido... Segundos afuera. ...de la mejor manera. Primer Round. Cena a la campana. Empiezan las emociones. Pantalón negro y blanco para Hernández. Amarillo y negro para Ruiz. Un buen cross. Pelea pactada a 8. Categoría Welter. 5 de 6 tiene Hernández. 5 de definiciones antes del límite de sus 6 victorias. Buen combate. Más experiencia la de Martín Ruiz. 13-11-2. Quiere pasar el ataque Ruiz. Que como dijimos en su entrada al ring, lo han llevado de probador. Este es el séptimo invicto que enfrenta. Y ha ganado alguna que otra por allí. Aguando la fiesta. Muy bueno. Proponiendo el jab. Cerrando con derecha Hernández. Otro jab. Es un boxer de buena línea al fino. Parejo. Pero también de pegada más que respetable. Parejo. En mayo de esta temporada viene de ganarle por knockout en 5 vueltas a Adrián Alejandro Torres. En Urlingam. Cross de derecha. Cross de izquierda. Otra vez firme de Hernández. Excelente. Opta por moverse a Ruiz. Genial. Que está metiendo la quinta pelea de la temporada. Ha tenido continuidad. 27 años tiene Hernández. Que vive, reside en Buenos Aires. Claro. Buen trabajo al cuerpo de Hernández. Sí, está entrenando por supuesto en el Magro Boxing Club. Excelente. Donde lo hace desde su etapa amateur. Y hoy están todos convulsionados y revolucionados por la propuesta de Karen Carabajal ante Katie Taylor. El próximo 29 de octubre. Ajá. Burbuja. Si gana Burbuja será el triunfo más importante de la historia del boxeo femenino argentino. Todas las coronas de la categoría ligero contra la 1 libra por libra. Nada más y nada menos de visitante. Buen ramo. Y sigue trabajando Hernández. Excelente upper card. Jab, jab. Sale Ruiz. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Poco lo de Ruiz hasta el momento. Lo domina. No acelera todavía al fin. No domina. Se toma su tiempo ante la inacción de Ruiz. Eso. Cuando con la izquierda. Hernández. Se está viendo un buen comparte. Ha tirado poco y nada Ruiz. Un buen round. Que insinúa con achicar pero se queda. Sentado Rincón. Muy bien. A ver si alguien mete una última foto que convenza. Excelente. Se va el round. Tantea, tantea, tantea Hernández. Toca abajo. Puede salir Ruiz. Campana. Segundo round. Que ya está al acecho. Comenzó. Hambriento. Con sed de victoria. De una más. Un buen pro. De sumar también un asterisco positivo en su... Un buen apete. En su parte donde dice knockout. Porque está 0-0. Bien. En derrota sin empates. El fino. El fino. Luciano. Segundo round. Veremos si se activa un poco más la máquina de Hernández. Que no le digo que lo dejó pasar porque lo ganó pero no se expresó a fondo. Es elegante. Muy bueno. Sí, de hecho ha ganado la liga metropolitana como amateur. Muy bueno. Lo cual también indica de un buen pasado. Una buena línea técnica. Ese boxeo que presentaba Bermelada cayó. Similar. Parejo. Bermelada que llegó invicto al choque con Maidana y de allí más. Hasta que lo conoció el chino. Parejo. Entró en picada. Aquella pelea con Maravilla Martínez en su esquina cayó, recuerdo. Con buena mano. Hubo una controversia. Por la presencia del representante de Quilmes, el ex campeón del mundo. En la esquina del rival del chino. Y Sarmiento también. Buena derecha de Hernández. Nos saca del recuerdo para conectar una mano. Domina el combate. Pero no combinó. Está demasiado selectivo, Hernández. A quien usted vio en el Luna Park. Claro. Muy bien. En marzo de este año. Excelente. Nos quedó lejos. Sí. Aquella velada hermosa. Con la presentación de Tito Lemus. Quiere proponer Ruiz, pero queda a mitad de camino. En realidad mucho preámbulo lo de Ruiz con esos movimientos. Buena guardia. Atención que hay si cruzó la izquierda, Hernández. Eso estaba esperando. Buen round. Y quizás por eso Ruiz tampoco se aventuraba al ataque. Elige ser cauto, Ruiz. Gancho de derecha. Lo domina. Se mueve, se mueve Hernández. Otra vez, buen jab. Otra vez tanteando con la izquierda. Está con el calibre, con el nivel. Está viendo un buen combate. Un buen round. Peleando como cubano, aunque es venezolano, Hernández. Del centro para atrás, tocando con la izquierda. Muy bien. Da la sensación que en cualquier momento pasa de 0 a 0. Excelente. Se va el round. Toca Hernández. Quiere con el gancho Ruiz. Que mete la izquierda arriba. Propone Ruiz Campana. Tercer round. Primera. Llegaremos a 8, Luciano. ¿Usted qué dice? Y si sigue así. Hay poco boxeo hasta el momento. Un buen cross. Pocas acciones. Pocos golpes que impactan. Un buen boleado. Tercer round. Bien. Con la derecha, Hernández. Trabajando el cuerpo. En el achique queda a mitad de Camino Ruiz. Los ojos están puestos en el accionar de Hernández. Que ahí combinó bien con tres golpes. Pero sí es el boxeador. A ver, claro. Muy bueno. Buena izquierda arriba de Hernández. Que después da un mal paso. Muy bueno. Llegó bien el golpe. Después no pudo mantener la vertical. Lo aguantó Ruiz. Que cuando lo invitan a la guerra se prende. Sin embargo aquí no ha pasado casi nada de eso. Parejo. Hernández dejó atrás a Daniel Zavala, a Brian Núñez, a Sebastián Cardoso, a Miguel Correa, a Diego Ramelo. Esa pelea con Ramelo fue la de Luna. Donde lo cortaron al fino. Cross de derecha. Tenía sangre fea y prematura. Cross de izquierda. Y lo noqueó. A la máquina de oro como lo conocen. Excelente. A Ramelo. Genial. Buen jab de Hernández. Otro más. Con la arriba de Diego. El partido de la izquierda. Domina el combate. Está trabajando de cualquier forma poco Hernández. Y si necesita ring, de esta forma no es la mejor manera. Quiere Ruiz. Toca con la izquierda. Pero sí es cierto. Está demasiado pasivo Hernández. Comparándolo con otras presentaciones que hemos visto de él. Buena guardia. Y enfrente al boxeador que solamente avanza. Prácticamente sin lanzar golpes, Ruiz. Buen jab. Excelente. Pero no pasa ninguna combinación por ningún lado, Silvana. Gancho de derecha. Mucho yerro. Lo domina. La domina. Tira Ruiz. Intenta Ruiz. Ante la pasividad de Hernández. Atención que cruzó la derecha. Ahora sí el fino. Un buen round. Toca al cuerpo Ruiz. De a poquito se van prendiendo. Ojalá que esta sea la tónica. Llega con la izquierda Ruiz. 15 segundos. Buen jab de Hernández. Trabajando con derecha no llega. El venezolano quiere Ruiz. Toca con el cross. Buscando con la izquierda. Mete por dentro Hernández. Cuando se da la campana. Cuarto round. Todo sigue igual. Más a poco hay acciones intermitentes. Un buen cross. De cualquier forma gobierna, domina Hernández. Buena fecha. Porque Ruiz prácticamente... Un buen boleado. Obediente esta noche. Cuarto. Bien. Suelta el 1-2, Hernández. Buen combate. Le podemos decir feliz cumpleaños a Marcela Cunha. Bien. Hoy, 16 de octubre, si mal no recuerdo. Lo voy a chequear por las dudas. Chequeé, chequeé. A Martín Perazo, claramente, le dijimos. Ayer cumplió años, 15 de octubre. Muy bueno. Tengo el vago recuerdo de que Marcela los cumple un día después, pero... Voy a investigar. La gente importante, Silvana, usted sabe, cumple en octubre. Parejo. Buen job, Hernández. Veremos si estira a la izquierda un tanto más el finos que hoy mete la derecha. Qué buena mano. Trabajando la zona blanda, Hernández. Cross de derecha. Cross de izquierda. Intentando responder arriba Ruiz. Excelente. Pero está activando un tanto más la ofensiva al fino. Lindo cross ahí de Ruiz. Para meterse en round. Así es. 16 de octubre de 1900 y algo. No importa. No importa. No importa. Solo digo feliz cumpleaños a mi amigo Andrés Vázquez, vicepresidente de Auperbox, que el 11 cumplió años. Qué mal. Ah, se le pasó, ¿eh? Se le pasó. Excelente. Bueno. Compensa. Trabajando con el upper. Por allí Hernández. Quiere Ruiz. Cruza a la izquierda. Sale Hernández. Buen. La izquierda seguida de derecha. Delfino. Atención que está empezando a soltar los ganchos. Hernández. Y se prende Ruiz. Buena guardia. Dijimos que se le invitan a la guerra. No escapa. Trabajando la zona blanda. Hernández. Lo doblegó, ¿eh? Empezando a encontrar cierto. Sí, sí, sí. Delfino va. Siente el momento. Hernández. Lindo. Gancho abajo. Aguanta Ruiz. Cuidado que está maltrecho el ojo de Hernández. Fíjese Silvana. Trabajando el fino por dentro. Uno, dos, tres impactos. Aguanta Ruiz. Cuidado con el ojo derecho del venezolano. Se desorganizó la pérdida. Tira Ruiz. También llega el argentino que encuentra algún impacto que lo motiva a intercambiar. Llega también Hernández. Sueltos. Sueltos. Suéltos. Un pellizco. Con el ojo derecho de Hernández. Un poco, un hilo de sangre. Relejosas nasales. Sí, sí. Y el pómulo izquierdo. Cuidado. Las piernas de Ruiz. Muy bien. Trabajando otra vez con la mano a la zona blanda Hernández. Responde con el jab Ruiz. Cuando se va el round. El mejor round de la pelea con el cruzado delfino. Trastavilla Ruiz. Campana. Quinto round. Comenzó. Nos hizo concentrar un poco más. Cuarenta, treinta y seis. Nos íbamos a la pausa y decía que no me gustaban las piernas de Ruiz. Cómo llegaba a la esquina. Quinta vuelta, Luciano. Quinto round. Pero tampoco está bien el rostro de Hernández. En algún momento del asalto recibió algunos impactos certeros. Tiene el ojo derecho hinchado. Hilo de sangre de la nariz. Y el pómulo izquierdo, cuidado, que también está marcado. Se activó en un asalto la pelea. Buscando con la estocada Ruiz. Se planta con la derecha arriba, Hernández. Muy bueno. Buena izquierda cruzada, Hernández. Atención que lo encontró. Desprotegido de Ruiz. Sigue con el gancho. El fino. Si se anima puede encontrar un buen pasaje. El ojo izquierdo de Ruiz también está un poco cerrado. Parejo. Está dubitativo para acelerar a Hernández en el ataque. Mete esa primera buena mano. Pero no termina de animarse al cielo. Cross de izquierda. Excelente. Le piden que achique a Ruiz. Genial. Que también está dubitativo. Uno, dos, tres, cuatro. Cerrando con un buen cross de izquierda, Hernández. Está encontrando golpes netos el venezolano. Que otra vez cruza a la izquierda. Recibiendo castigo Ruiz. Conectando poco, recibiendo mucho. Cuando estamos entrando en el último minuto del quinto. Llega otra vez y sale Hernández. Va Ruiz. Cruza a la izquierda. Mandan las piernas de Hernández, sobre todo. Buena pelea. Stop, stop. Otra vez sangre. Fíjese siluena en la nariz de Hernández. Excelente A por acá. Lindo cross de Hernández. Gancho izquierda. Atención que lo encontró desprotegido a Ruiz. Gancho de derecha. Tiene una buena foto. El fino. Que hace eso. Pega y se va. Pega y se va. Lo domina. Hoy no presenta el instinto del noqueador. La domina. Quiere buscar al cuerpo Ruiz. Se está viendo un buen compás. Algo está frenando Hernández. Un buen round. Aquel noqueador que conocemos. Después le preguntaremos seguramente. Suelte muchacho. Quince segundos. Muy bien. Veremos si se la juega Ruiz para arrebatar el round. Pero el que se va es Hernández. Quiere la chica Ruiz. Sale otra vez Hernández. Quiere Ruiz. Lo domina Hernández. Campana. Sexto round. Mucho más perfilado. Comenzó. El hombro izquierdo bien adelantado. Casi que protegiendo. Un buen cross. Todo el lateral derecho. Buena perja. Sexta vuelta. Sexto round. Un buen boleado. Vamos a ocho. Quedan tres. Y saca poco la mano derecha. Bien. Sí. La tiene pegada prácticamente con la costilla. A esa zona por allí. Como descuidando el rostro quiero decir. Quizás sintió algún impacto. Si en su estilo es similar. Hoy no saca tanto la derecha que es la mano de poder. Va con la izquierda Hernández. Muy bueno. Otra vez. Fíjese como trabaja sobre maneras con la mano de adelante. Pero. Usted me lo marcó en el rango anterior. Y le digo tiene razón. Parejo. Especula Ruiz. No termina de. Parejo. Pasar el ataque. Sí. Y especula Hernández. Qué buena mano. Siendo un boxeador mucho más ofensivo y agresivo. Ya, ya. Derecha. Vaya con el cross de izquierda Hernández. Cross de izquierda. Sí, recién la primera mano con la derecha en este asalto. Genial. Buena derecha de Siles. Acó el fino. Pero insistimos. Pega y se va cuando entra una mano neta. Que quizás podría invitarlo a continuar con la maniobra. Muy bien. Pero enfrente tampoco Ruiz termina de tomar las riendas. No, tampoco lo evidenció. Bajo la derecha Hernández. Quiere plantarse pero no conecte Ruiz. Stop, stop. Buena guardia. Parece que Hernández no quiere y Ruiz tampoco puede. Y ese es el contexto de la pelea. Buen round. Excelente Aperta. Ya, ya. Delfino. Falla Ruiz. Seba Hernández. Gancho de derecha. Suelto. Stop, stop. No me gusta la pelea, Silvana. No, Rui tampoco. ¿Qué quiere que le diga? Lo domina. Estoy esperando que estalle. La domina. Hernández. Eso. Que nos regale alguna combinación al menos que quede en nuestras retinas. Conectando ya Ruiz. Cuando quedan 15 segundos de un round. Le digo apático. Buena. La izquierda Ruiz. Raspando a Hernández. Que propone rápido el clinch. Claro, es que se cuida demasiado Hernández. Séptimo round. Comenzó. Estamos de regreso. 10-9. 60-54. Veremos si mejora el combate. Quedan dos vueltas. Seis minutos por delante. Se cuida demasiado Hernández. Propone poco Ruiz. En este momento, resumimos en eso. Buen combate. Séptimo. Dale, viejo se escucha. Silvana de la esquina. En realidad, de las tribunas. De la esquina no. Del público presente. Que quería un buen aperitivo y no lo está teniendo. Muy bueno. Es hasta ahora gane o pierda y dependiendo la manera. Muy bueno. O en realidad, más allá de la manera, es la peor presentación de la carrera de Hernández. Lejos, le diría. Va con el jab. Toca de todas formas el fino. Que podrá meter un ocagua espectacular. Sin embargo, no. Ha sido mala su actuación. Decididamente. Parejo. Más considerando lo que puede dar y lo que hemos visto. Qué buena mano. A Chica Ruiz. Buen gancho abajo. Cross de derecha. Arrimente Ruiz. Va con derecha. Sale Hernández. Muy tímido, muy pasivo. Parece alcanzarle con esa izquierda larga, extendida. Dale Rubio, se escucha por ahí. Domina el combate. A mí no me lo dice. Y anda ahí, ese andar raro que tiene. No pisa bien desde la segunda vuelta. Atención, que metió buena izquierda en contra. Hernández. Está trabajando con los ganchos. Muy buena. Per del fino. Eso sí. Fue bueno. Lo hizo mirar el cielo raso. Claro, porque tiene la claridad para elegir esos destellos. Ahí filtró otra derecha, Hernández. Buena guardia. Sí, curiosamente selectivo con los golpes. Hoy. Suele sacar con más frecuencia esos envíos de poder. Es el boxeador que tiene el bagaje conceptual encima. Excelente, aperta. Sucede que poco está entregando esta noche. Ahí cruzó bien la izquierda, pero rápidamente se fue. Más allá del dominio absoluto. Achiscando Ruiz. Quiere con derecho, otro es el anticipa con la izquierda y después cruza. Hernández que mete. Uno, dos, tres, cuatro impactos. Le digo de lo mejor que ofreció en la pelea. Hay sangre también en la cabeza de Ruiz. Un buen round. Va Ruiz. El jab es de Hernández. Me preocupa esa sangre, no sé de dónde proviene, pero... Cruza la izquierda, Hernández. Cuando se va el round, otra vez tocando el fino. Ahora también tiene el pómulo derecho. Octavo round. Comenzó. El marco superciliar también. Bueno. Bueno, quedamos ya de cara a los últimos tres minutos. Journal. Bueno. Último round. Se saldrá a jugar Ruiz. Buen boleado. O será conservador para terminar de pie. Se verá. Bien. Bah Hernández. Buen combate. Lo envale en tono a Ruiz. Quiere con el gancho el fino. Que hoy no peleó bien. Ajá. Pero le está alcanzando. Repiqueteando Ruiz. Midiendo la maniobra. Buen shove. De Hernández. Atención, que filtró. Linda derecha el fino. Esa fue firme y justa. Pero aguantó Ruiz. Parejo. Que ahora trabaja el cuerpo. Quiere achicarse. Mueve. Hernández. Esta ha sido la tónica de la pelea. Qué buena mano. Le piden a Ruiz que trabaje. Cross derecha. Que demuestre un atisbo de rebeldía para ver si mete la mano. Excelente. Quiere Ruiz. Sale Hernández. Genial. Se quiere plantar Ruiz pero ya escapó. El venezolano. Ya Ruiz no teme a exponerse más de la cuenta. Muy bien. Se ha llevado mucho castigo más allá de el poco ataque que ha presentado esta noche el venezolano. Hay secuelas por demás en su rostro. Ya, Hernández. Buena guardia. Quiere Ruiz. No llega Ruiz. Sí, prácticamente avanza para recibir. Ahí va con el jab. Responde rápido. El fino. Cuando queda menos de un minuto. Excelente. Está buscando la última. La mano, la salvadora. Gancho de izquierda. Llega poco en la carrera. Para alguien que no es noqueador. Gancho de derecha. Sueltos. Tiene dos knockouts a favor de sus 13 victorias. Cuatro en contra de sus 11 derrotas. La domina. Va Ruiz. Tira la llave. Quiere con derecha. Ejercen la defensa. Hernández que mete el cross. Un contragolpe. Quiere Ruiz. Uno, dos. Buen upper de Hernández. Ahora se luce. Un buen round. Lo mejor en el final, Luciano. Se va la pelea. Muy bien. En la búsqueda de Ruiz. En el retroceso. Y el escape de Hernández. Diez segundos. Tira Hernández. Busca Ruiz. Cruza la izquierda al fino. Llegó el venezolano. Que sigue estirando ya. Cuando suena la campana. Hicieron los ocho asaltos. Jonathan José Hernández. Y Martín Ariel Ruiz. Es una pelea que no quedará en la memoria. Pero que tiene un ganador. Fue justamente porque el venezolano. No pisó a fondo el acelerador. Aquí repasamos lo mejor de la pelea. Tercera vuelta. Se trastabillaba. El fino. Cuarto round. Fue todo. Del boxeador. De Cantaura. Sexta vuelta. Siempre ahí. La derecha y atrás. En ningún momento eligió cruzarse. Descendente lindo de mano derecha. Y tal vez el séptimo fue. El mejor asalto. Después de ocho asaltos. Vamos a llegar a la decisión. A través de las tarjetas. Tarjeta el señor Carlos Cordier. 79 puntos, 73 puntos. Tarjeta el señor Edgardo Sabino. 79 puntos, 73 puntos. Tarjeta el señor Néstor Suárez. 80 puntos, 72 puntos. Ganador por puntos. En decisión, unánime de los jueces. Jonathan Hernández. El fino. Volvió a ganar. Hoy no gustó. Pero el triunfo nadie se lo saca. 7-0. Con cinco lockouts. A seguir creciendo. A seguir mejorando. A seguir convenciendo. Pero será con la victoria. Con la foto de Hernández. El reconocimiento con Martínez Ruiz.